¿Ahora te la pongo, mami? Amigos, aquí hay filas porque cada día ahora pasa el tapucito para tu parque esta es la de Kingdom, Disney Springs nosotros vamos a Epcot Epcot que está allá que es de aquel lado hay que hacer fila ahí están los horarios de los buses ahí está compramos las Magic Band antes creo que las incluían pero ahorita ya no y ya las compras y ya nada más las activan ahorita se las ponemos vamos a subirnos al camioncito de Mickey ¿Cómo mi amor? ¿Cómo? a ver, habla Regina va hablando así como si fuera a World War Epcot moris espérame, hasta que te llegamos hola siéntate, siéntate creo el dedo bienvenidos a un nuevo video para el canal de Liz Elizondo yo soy Liz Elizondo yo soy Seily 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 Regina Regina ya está detrás de la cámara miren, tenemos nuestro botón de primera visita y nos encontramos aquí en el parque de Epcot que está en Orlando, Florida claro que en Disney y pues festejando a la cumpleañera pre-cumpleaños así es, pre-cumpleañera porque hasta el jueves cumpleaños pero este es nuestro primer día en el primer parque de Epcot ahí está Puffins con su pastel de 50 aniversario vamos a disfrutar vámonos ¿dónde estamos? estamos en un pabellón que no sé cuál sea y estamos buscando a Mary Puffins porque dice que aquí está un personaje a ver, vamos a ver vamos a disfrutar ¿dónde? ah, sí guau mira ¿dónde vas hoy? sí ¿eh? gracias pues tú nada más digas no, pero piensas en los borrados ¿por qué? díle hola gracias díle hola ¿díle? ponte mi amor díle volteame a moveré a lado díle un abrazo díle un abrazo díle 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 ponte mi amor gracias bye gracias aquí está aquí está aquí está Gufi 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 ¿eh? ¡F*** mamá! no te lo sé ¿verdad? sólo tenemos aquí laланga ah ok sí no tú también que nos tomen la foto estamos en en el la ciudad de pero en la ciudad de en el pueblo de agrava cuando uno ve las películas te emocionan mucho wow si aquí que no es yo me imagino que china pero se ve impresionante se ve impresionante no te dirá el farfelón y amoroso no te lloró no te lloró no te lloró del nivel de torbando al reposo no te lloró 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 pero ahora si hay que hacer fila entonces por eso aprovechamos para las fotos y aparte se lee ya pasó la edad donde ya no se emociona igual que regis entonces estamos haciendo fila para tomar una foto por Blanca Leves si agarro así que onda Blanca Leves nos corren a todos del parque wow gracias No, ella está llorando. Aquí estamos en África, Liz. Aquí te van a confundir, aguas te van a confundir. Mira, qué padre. ¿Las chocitas ya las viste? Sí. Oye, ¿y no quieres probar bebidas de otro país? Digo, porque de otro país aprovecha, porque de aquí hay que vayamos, va a estar cañón. No, hay comidas también, bebidas de diferentes, en los diferentes pabellones, que son los países. Podemos degustar comida, bebida, y pues todo lo que hay típico en el país. En el país. Aquí es China. Ah, pues los pandas son de China. ¿China, Nuevo León? No, de allá hay... Esto es un cabellón. Tienen diferentes vienas, restaurantes, comida china, bebidas. Leguitos. Yo he visto que cuando se muere alguien, avientan las cenizas así, con muchas luces. Así en un... Sí, como en una canoa o algo así. El sol de China está muy fuerte, ya no, vámonos mejor. Como que hace mucho. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. A otro país. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la cabaña de Salona. La verdad no sé de quién sea, pero... Ahí están los... Así es, para esquiar o... Mira, ese reloj... ¿Ese reloj? Donde pone ese reloj. Donde Ana pone los pies y hace... A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Mira, Ana toca la puerta con ella. ¿Pero qué dice? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? No. No, no. ¿Cómo le hace? No, ¿cómo le hace? No, ¿cómo le hace? Mira, la muñeca. ¿Y si se abre? Oh, no. ¿Dale hola? Dale hola. Hola. Que bebo. ¿O sea la que te coge la cua? Entonces cuando hacen una salida, lo loco. Mexi, mexi. Oh, Olop really wants to go there. He heard you have beautiful beaches. Ah. The beaches is his favorite place. A la playa. ¡Nieto! ¡Nieto! ¡Larry go! ¡Larry go! You should come up your magic and show it tonight's castle. ¿Di? ¿Larry go? ¡Dale, dale! ¡Larry go! ¡Foto! 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 ¿Aquí qué es? ¿Qué es? ¿Es donde vienen a comprar todas las cosas? ¿Es donde vienen a comprar todas las cosas? ¿Cómo que está pegado? ¡El de Vía! ¿El de Vía? Todo está pegado más. Ah, de Vía, sí. Está en trineo. Está en los trajecitos. Pues es la tiendita, ¿verdad? ¡Muy amor! ¡Y les enseñó el gran otro día! ¡Wow! Estamos en México. ¡En México! Voy a hablar talentito español. Hay que hablar. Hay que hablar. Lo que pasa es que está escuchando de fondo la canción de Coco. De Coco. A ver, baila, baila. Tiki 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 t Y pues el médico es caracterizado por todas sus plantas. Ay, que el Monterrey, yo quiero que llueva ahorita. Pero bueno, ya se nubló. ¿A quién estás buscando? Grítale, grítale. Miguel. Grítale. Miguel. ¿Quién? Estoy buscando a Miguel. ¿Estás buscando a Miguel? Sí, porque quiero un vaso. Ah, sí. Es que Sergio quiere un vaso grande. Gracias. ¿Cómo me veo? ¿Estoy oscura? No, es que estás, pero estás en la toma aquí. Ok. Sergio quiere un termo grande porque los vasitos del hotel se le hacen muy chiquitos. Tequileros, dice. No sé si alcanzan a ver, pero parece que entran y estás en la película de Coca-Cola. ¿Dónde? ¿En qué parte? Cuando entra Miguel al mundo de los muertos y ve así a todo. Y luego que por aquí pasa cantando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven, acá estoy. Se nos perdió un poco Regina. Pero ella no. Es que ella está buscando a Miguel. Vamos, te traje mariachi. Ay, te llamo. Te traje mariachi. Yo te regí, no hice. No, ahorita no. Ahí en cada esquina hay. Ahí. Ahí en cada esquina hay. Ahí en cada esquina. Ahí en cada esquina hay. ¡Gracias! Guadalupe 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 Gracias Guadalupe Yo creo que va a haber mucho sol Va a haber mucho sol Vamos Ya nos toca Ya nos toca pero voy a tratar de grabar allá adentro pero no se que se vea porque se ve muy oscuro allá Guadalupe No Póntelo Regina Parece como en Disney Nosotras somos los ratones? ¡Vamos! 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 ¡Qué padre! ¡Cete nourritura es para nuestros invitados! ¡Vamos! 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 ¡Vuele! 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 ¡Ah si! ¡Vuele! ¡Vuele! Estamos saliendo de la atracción de ratatouille que está padrísima! Te la recomiendo muchísimo Me pareció muy bien Y me encantó a mi lo de cuando trapean y te mojan y lo del calor Si entras a un horno y sientes el calor ¡Hueles la comida! ¡Vuele! Pasamos! Pasamos, sí Pasamos donde está la mesa y está la comida olía riquísimo ¿te subes otra vez? No! ¡Se mareó! Se mareó, es que sí mareó poquito pero... Hay ocasiones en donde se mueve mucho Entonces te mareas todos los demás Y yo aguanté mucho porque me mojaron todas Bueno, se nos antojó desde hace rato unas aguas que están riquísimas, ¿verdad? Ay, no sé qué sea, pero hay alcohol. Fueron aguas frescas. Sí, Liz, quiero un elote, pero en lugar del palo le dejan la hoja. Aquí, súbete, súbete. Esa es ella también. ¡Hey! Mira. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso más? Son medusas. Son medusas. Son medusas. Medusas. Ay, no quiero que me quede la cabeza. ¡Selibur! ¡Right! Ok, ahora, vamos a pegar las medusas. ¡Selibur! ¡Cach, chelibur! ¡You're good! ¿Qué es? Mira, mira el ceborón aquí. ¿Qué es, mamá? No te hace nada, no te hace nada ¡Guau! Es el segundo acuario más grande del reto ¿Este? Te lo juro que estoy adentro del reto ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está? ¡Dolly! 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 ¡Yo lo vi de esta cola! A ver... ¡Dolly! ¡Dolly! ¡Oh! ¡Dolly! ¡No termina! ¡Ay! 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 ¡Es un fan! ¡Perdón! ¡Te pegué! ¡Es Dolly! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá es tu papá! ¡Papá! ¡Es mi hijo! ¡Mi papá y yo! ¡Super! ¡Ya se le pegó los gringos, qué bueno! ¡ kunnen cuidaos! Men Cap No me gusta que los pies estén colgados. Hay un de la vez para mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal el juego? Estuvo muy padre. Muy padre. Sí me paniqué un poco porque pensé que me iba a ir a hacer. A ver. Pienes que te vas a ir así, o sea, así, aquí para abajo. Ah, que te vas a caer. ¿Y luego? Y ya no. No, pero mi favorito sigue siendo el Ratatouille. A nadie le gana el Ratatouille. No, pues la verdad sí me gustó. Yo estoy impresionado con la tecnología que tiene, la verdad. Me remonto, digo, nada que ver, pero el planetario. ¿Te acuerdas del planetario, Alfa? Ah, sí. Bueno, sí que vendimos en octubre, pero ahora tú lo pagas. Mira, 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 mira. Yo pegué todo. Ven, hey, ¿te gustó? Sí. ¿Mucho? Sí. Mi favorito es volar. ¿Eh? Volar. Pues aquí vamos a un, ¿cómo se llama? Atracción más de Frozen. Y vemos que la Regi se ha desmayado. Se ha desmayado. Ya, ya cayó. Puede ser, así. ¿Eh? Ya cayó, ya cayó. Bueno. Allá van a salir. Déjame se los amarro para que no se le vaya la cabeza por un lado. Está cansadito. No, pero yo te quiero. No, yo tampoco. Ni el solecito. O sea, sí pica, pero X. Ya quiero que llueva. Ya quiero que no llueva. Es que hace mucho que no veo llover. ¿Cómo es? Endérzala. Ah, muy bien. Llegamos a México de nuevo. La Regi ya no aguanta. ¿Cuánto llevamos? Que ya se me acabó la pena. Son las 5 de la tarde y Regi la siesta. Son las 5 de la tarde y Regi la siesta. Después del jueguito, claro, la bendimia. La bendimia, no puede faltar, la bendimia. Este juego es el de las guerras de las galaxias. Y se va a subir. No, yo digo que... Pero luego si ese es el que no me gusta. Seili, ¿segura? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? En el juego de la guerra de las galaxias. De las galaxias. Los principios de diseño. Los principios de diseño. Los principios de diseño. Que promueven una relación simbiótica. La relación entre nosotros y nosotros. Es que no sabes dónde hay todo. O sea, que no. ¿Dónde está la montaña rusa que tienen ahí adentro? Y todo. O sea, está increíble. La verdad, está bien padre, ¿verdad? Bueno, ya sé cómo le compraron su paleta de Mickey Mouse. A ver. Y yo un sándwich de Mickey Mouse. Se le cayó parte de la oeja. Me la comí. Pero yo quería que mi papá se subiera conmigo. Pero él dijo, no, es que no, no. Es que no, no. Bueno, vámonos. Tiene miedo. Los chorros que brincan de un lado al otro. Ahí va, ahí va. ¡Wow! Mira, ponte más para atrás. ¡Oh! ¡Wow! Mira, ponte más para atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.